Ahora vamos a pelear a Eon y a Fabio la segunda pelea de Losers. La primera pelea de Fabio la perdió contra un Nekali. La segunda la ganó contra un Akari en Losers. Y esa es la tercera pelea. Vamos a ver contra qué personaje va. ¡Bison! ¡Vean! Cabe un Francisco, chico! ¡Estamos! En cuanto a más botón, ¿verdad? ¡I no sé qué hacemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Activo! ¡Adiós, sí! Debe una buena CD, tú eres una tienda sobre la ciencia, pero también está listo. ¡Vamos a Copa Leasing! ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. Hay más calma para Fabio. Está ahogando muy desesperado. Quiere castigar esos ataques de Bison. Vamos. 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 ¿Está rico para besar? Este es más duro